y qué tal amigos de youtube como han estado sean bienvenidos al canal una vez más y como lo están viendo en la miniatura ahora sí ya nos enfrentaremos al doctor zombie como lo dije en el capítulo anterior que lo iba a dejar aparte para este último nivel así es que vamos a darle para no hacer tan largo el vídeo a ver qué tal dice alguna vez te preguntaste por qué tu vecino de siempre tiene tanta hambre de ingredientes de greto tiene el taco que impulsa su deseo será que necesite a tu cerebro tanto como nosotros qué imposible jamás me comía un taco de cerebros pero no recuerdo que llevaba adentro vamos ahí viene el doctor zombie vamos y ahora sí vamos a ver aquí viene a que viene su primer ataque vamos y como ahorita va a ser un poco complicado luchar pero yo ya tengo algo de experiencia jugando planos contra sentidos no voy a decir va a arrojar un misil que genera lápida pero vamos 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 venga 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 todo venga 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 no Voy a dar al otro solo. Vamos. No puede ser, no puede ser. Con el movimiento. Ahí está. Ahí. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre. Sí. Por poco. Casi se nos aventaba. Ahí está. Le quitamos la primera vida. Solo faltan dos. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene el zombie. Vamos a tener que derrotarlo. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Con el movimiento. Uy. Por poco, por poco, por poco, por poco. Vamos a atacarlo rápido, rápido. Ahí está. Ya solo le quedó una vida. Le quedó una vida. Ahora voy a quitarlo. Vamos, vamos, vamos. 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 No puede ser otra vez. No puede ser otra vez el zombie. No puede ser. Ay. Lo siento. Me llegó una notificación de YouTube. Vamos, vamos. Ahí no puede ser alguien. El zombie activador. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Correta mucho el zombie. Vamos, vamos. No puede ser. Vamos. Vamos a hacer un momento. Uy. Por poco, ya. Rubado a las plantas. Vamos a darle los últimos ataques. Y lo hemos derrotado. Lo hemos derrotado. Ahí está. Y bueno, amigos de YouTube. Espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Sé que este video no ha sido tan largo. Pero al menos lo que importa es que lo derrotamos. En poco tiempo. Un momento. Mi taco nunca tuvo cerebro. Digo. Me estoy confundiendo. Mi taco jamás tuvo carne. Todavía tengo tofu en la barba para demostrarlo. A ver qué dice. Bueno. Pues entonces más cerebro es para nosotros otro día. Te encontraré en otro lugar y en otro momento. Ahora sí. Vamos. Y ya se va el zombie. Se va. ¿Qué fue? Dice. Tropeo del antiguo Egipto. Acabaste con la esfinge letal del doctor zombie. Ahí está. Nos dan una piñata por haberlo derrotado. Ahí está. Dinero. Mil pesos. Más 20 para el comipiedras. La cual ahorita no va a ser nada útil. Tres para el bochoy. Y ahora sí. Eso sí. Ya es útil. Para mejorarla. A la repetidora. No. Pero ya haré falta. Virazol. Ahí está. Virazol. Esto sí vale la pena. Ahí está. Ya está. Hemos derrotado al doctor zombie del antiguo Egipto. Ahora sí. Ya está. Y bueno amigos de YouTube. Espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Si es así dejar un buen like. Y una suscripción. Y pues nada. Yo soy Ulises. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.